y la gestión del perfeccionismo para poder publicar podcast con más fluidez. Quiero buscar el punto entre hacerlo bien, optimizar recursos, pero que el contenido salga. Notaba que hace tiempo me estaba costando publicar más episodios del podcast, quería probar un poco lo de Spotify para subir en vídeo. Estaba leyendo hoy y vi que pone muchísimas condiciones en cuanto a formato de vídeo, frame por segundo. Bueno, vamos, que te tienes que hacer casi un máster para saber si el vídeo que vas a publicar en Spotify va a salir bien publicado. Entonces, en esta gestión del perfeccionismo, hay algo que cuando uno se autoconoce, encuentra la manera de rendir más. Y yo aprendo mucho haciendo. Generalmente esto es para todos, pero hay gente que le cuesta más. Hay gente que a lo mejor tiene que leer muchísimo, informarte muchísimo para dar un pequeño paso. En mi caso me gusta más ir dando pasos en directo y luego ir aprendiendo sobre esos pasos y a la vez ya voy haciendo cosas. Entonces, una de las ideas que tengo es encontrar un punto de que pueda grabar vídeos que me sirvan también para publicar en YouTube, que me sirva para crear píldoras en TikTok, en Instagram, píldoras en los shorts y luego también que sirva para poner el episodio completo en el podcast. El caso es que muchas veces tengo contenido para compartir porque me pasa algún acontecimiento en ese momento y lo tengo a flor de piel y no encuentro la manera casi perfecta de poderlo hacer. Y al final ese contenido se queda sin salir por perfeccionismo. Y al final, sí, en mi cabeza buscaba tanto el perfeccionismo, tanto la excelencia, que llegas al punto que no lo lanzas, que no aportas, que no creces. Y eso te puede pasar con un podcast, con un vídeo, con un reel, con un email. Entonces, lo que quiero es compartírtelo en directo, compartirte, aunque lo veas en diferido, pero decir cómo voy a ir gestionando estas pruebas y los resultados que voy consiguiendo y además contarte un poco las actualizaciones del negocio para que todos crezamos. Lo que he hecho hasta ahora es incorporar sessions que me la recomendó Alex de Gotombi y voy a sustituir con esta herramienta a Zoom y a YouCanBookMe. YouCanBookMe ya lo he cancelado y Zoom lo he cancelado también el otro día y me compré en AppSumo la licencia Lifetime. Así que, bien, lo bueno que tiene session es que me permite incorporar agenda y plataforma de grabación y de videoconferencia todo en uno. Entonces, ahora estoy haciendo la primera grabación. O sea, generalmente hago las sesiones con esta herramienta, pero las sesiones, como es un material, digamos, privado y sencillo que trabajamos en las sesiones, no lo grabo nunca. Y ahora lo que he hecho es por primera vez darle a grabar. Espero que se grabe el episodio. Pero ahí está la gestión del perfeccionismo, ¿no? Al final te tienes que permitir que hay cosas que en el camino puedan salir mal, pero para poder encontrar esos puntos de mejora siempre hay que pagar estos pequeños riesgos de peaje. Y otra cosa que le he dado que tiene esta aplicación de session es la transcripción del episodio. Es decir, me pasa texto todo lo que va saliendo. Está configurado, tiene un motorcito de inteligencia artificial al cual le puedo pedir que me haga resúmenes del episodio, que me diga, bueno, pues céntrame. Lo voy a probar, a ver cómo queda. La descripción voy a intentar sacarla con pidiéndole la información a la inteligencia artificial. Pero a mí lo que me gusta de la inteligencia artificial es que no se invente todo el contenido, sino que tenga una fuente donde alimentarse. Y me parece a mí que estoy apostando mucho por el tema de vídeo y ya he empezado a leer comentarios en redes sociales de gente que está un poco hasta al gorro ya de las imágenes creadas por inteligencia artificial, que son muy guapas y son muy chulas, pero deja al creador un poco en un, no ya no segundo plano, en un decimoquinto plano. Y también creo que la inteligencia artificial en cuanto a creación de post, creación de contenido, si no tiene una fuente donde alimentarse, que el creador ha dicho, bueno, yo te creo este episodio, está todo mi contenido generado por mí y de esta fuente extrae información y estructúramela. Yo creo que ahí sí tiene mucho potencial, también lo tiene en la creación de de la nada, pero creo que ahí en crear desde la nada el creador pierde marca personal, o sea, pierde autenticidad, pierde humanidad, pierde conexión y al final el cliente dice, pues aquí en contrato, ¿no? ¿Contrato a la inteligencia artificial que crea el contenido por ti o te contrato a ti? Porque lo que estoy viendo es que hay como mucho uso de la inteligencia artificial para generar ventas que no para aportar valor. Y, claro, la aportación de valor la da la autenticidad de la persona que te ofrece ese servicio, tanto sea para una consultoría, una psicología, un coad, un viaje, da igual, ¿no? Si la persona no se muestra auténtica con sus valores y con su contenido y donde ve la sensibilidad emocional, la sensibilidad del valor de su servicio, de por dónde quiero llevar al cliente, para qué quiero aportarle esto al cliente, al final creo que se pierde mucho, sobre todo cuando se ofrece servicios de valor añadido. Al final el valor añadido va a ser un bot y me parece que no es tanto valor. Así es. Entonces, en este punto de optimizar y crear impacto, lo de la inteligencia artificial a mí me gusta usarlo como complemento y ya te digo como siempre dándole una fuente de nutrición personal y original para que pueda generar contenido. De hecho estoy pensando en o ya lo tengo medio decidido, ¿no? La puesta en marcha del segundo libro y lo fácil es decirle bueno, créame un capítulo con esto, con esto y con esto. Pero creo que es tan pobre a nivel de originalidad, de autenticidad, de emoción que a mí no me va. O sea, y no digo que no tenga valor en otros aspectos, pero a mí a lo mejor para un e-commerce, para descubrir productos, pues valdría. Pero si no le cuentas una historia tan poco personal o por qué has elegido este producto, por qué lo ofreces o alguna historia relevante de cómo lo has vivido con un cliente, también te quedas como en el estándar, ¿no? Entonces a mí no me va eso y prefiero complementarla, utilizar la inteligencia artificial como un complemento más que como el corazón del contenido. Y ahí es una apuesta personal de valores y hay creadores de contenido que utilizan la inteligencia artificial como el corazón de su contenido y yo creo que, bueno, no es mi camino, no es mi forma. Los e-mails tengo que los escribo totalmente. Yo tardo más, evidentemente, que escribirlo con inteligencia artificial, pero es el punto en el que dónde cedo y dónde no cedo para ser original, para aportar valor, para ser productivo. Y sí, ¿de qué me sirven 100 e-mails escribe con inteligencia artificial si no estoy aportando el valor yo, si no estoy haciendo auténtico y si es cuando me van a contratar se van a pegar una sorpresa porque dicen, este no es el mismo que me ha escrito los e-mails. O sea, al final sale el reflejo, ¿no? Por eso, en mi caso, yo los escribo. El otro día me preguntaba, Jorge, ¿cuánto tardo en escribir los e-mails del plan MFA? Y estoy tardando en torno a una hora, hora y media, más o menos. O sea, y hay veces que, bueno, que puede ir un e-mail más fluido y estar en torno a 40 minutos y voy pillando la velocidad. Así que me cambié de plataforma también ahí. En la plataforma de e-mail antes usaba MarlenLight y la verdad que estaba muy contento con ellos, pero han hecho cambios que a mí por lo menos no me han funcionado. Han cambiado, han hecho una versión nueva. La versión nueva te supuso hacer como una migración, pasar todos los suscriptores. Luego me salían como muchos suscriptores con cero apertura, entonces empecé a borrarlos y resulta que había sido un fallo de la aplicación, por lo cual borré mogollón de suscriptores que sí que estaban leyendo, pero por un error de la plataforma de MarlenLight los perdí. Ya eran irrecuperables. Y luego a la parte de edición se estaba haciendo muy tedioso simplemente cambiar un texto de tamaño se ralentizaba todo, me iba fatal. Entonces ya entre la pérdida de tiempo, las putadas de que no iba de los fallos que generó el cambio y tal, me pasé a ConvertKit. Para mí es un poco también faena, porque está todo en inglés y yo en inglés ni idea, pero al final me hice con ello, tiene una secuencia infinita que me viene muy bien, o sea, en MarlenLight a lo mejor programaba una lista de 30 correos, tendría que crear otra lista, hacer una automatización para que se pasen de un lado a otro y aquí es infinita. En el email de los miércoles que mando, ahí pongo los entrenamientos, o sea, algo más atemporal y en el email de los fines de semana pues cuento algo más actual, acontecimientos que me van pasando, novedades y le dedico bastante tiempo por la aportación. Al final he apostado por crear un contenido de muchísimo, muchísimo más valor con muchísimo más tiempo de dedicación, pero fíjate los cambios. Yo tenía entre un 14, 20% de apertura y ahora estoy del 50% para arriba, o sea, hay 80% de apertura, 60%, 40 y pico por ciento, lo cual son tasas en email marketing bastante considerables y lo he hecho yo, o sea, si no lo ha hecho la inteligencia artificial y el cambio fue más tiempo, otro tipo de mentalidad, no email tanto de venta sino de aportación de contenido, no crear una newsletter como tal, sino como un plan, que es un extra para mis clientes y yo hago una sesión, tengo un mastermind, tengo un audio de whatsapp de un cliente y digo, ¿cómo puedo crearle un email para ayudarle a este cliente con esto? Y cuento una historia y lo hago personal y lo hago aterrizar y luego lo mando y ese email que le mandaría a ese cliente lo comparto con todos los suscriptores. Evidentemente, luego al final del email le digo, si a la gente que no tiene mi plan de coaching, pues si lo quieres activar, pues aquí lo tienes. Pero te puedo decir que es un 95% del email de aportación de valor. Claro, eso ha hecho que las tasas de apertura aumenten muchísimo y yo no le pedí a GPT o a VAR o al que sea cómo puedo aumentar la tasa de apertura. Simplemente cambié mi mentalidad, cambié el foco y genere otro tipo y generé otro tipo de resultados. Al ser gratuito, uno puede siempre estar al miedo, ese perfeccionismo de no me van a comprar. Pues, mis ingresos por afiliados, porque a veces cuando hablo de una herramienta o un cambio que he incorporado, lo recomiendo y pongo el link, pues han aumentado, han aumentado considerablemente, lo cual estoy más contento. La conexión con la audiencia también está aumentando. Poco a poco estoy notando que se van interesando más por los servicios de coaching. Y bueno, es un camino, no es todo un proceso. Tengo que, la comunidad es pequeña, pero creo que por los resultados que voy consiguiendo con estos pequeños cambios, pero sí que ha aumentado la venta del libro, estoy pendiente de que se termine de activar el audiolibro que ha dado algunos problemas en algunas plataformas, no sé por qué no lo han activado todavía. Entonces, cuando todo esto esté en marcha, creo que todo el crecimiento va a ser para él. Entonces, ahora lo que quiero es focalizar el crecimiento en crear comunidad en redes para que luego esa comunidad de redes vaya a la comunidad del mastermind, de la comunidad privada, a los planes de coaching y también empezando también a lo mejor el camino por este plan gratuito que tengo que le llamo el plan MFA de mentalidad, foco y acción. Y en todo esto estoy, he tenido unas semanas duras de cambio de plataforma, pero ya he pillado una velocidad bastante importante en cuanto a la creación de los e-mails. Ya he encontrado el punto de fluidez de cómo contar la historia, de cómo aportar el valor, de enseguida que me pasa algo con un cliente lo apunto para darle luego también un valor añadido. me han llegado también patrocinios, empezar a buscar patrocinadores, no he tenido tiempo, bueno, no he tenido tiempo, no le he dedicado el tiempo a eso ahora, pero sí que ya la primera toma de contacto de un patrocinador ha sido con Canva, lo cual me ha sorprendido gratamente, ¿no? porque que venga Canva y me diga que me ofrece algunas licencias para mis suscriptores y para poder promocionar la aplicación me pareció bastante interesante. He hecho dos pruebas, he hecho una prueba en Instagram y otra en LinkedIn. Ha funcionado muchísimo mejor lo de LinkedIn que lo de Instagram, cosa que yo esperaba que iba a ser al revés y de esto se trata también, ¿no? De aprender haciendo y viendo resultados. Entonces, bueno, pues la próxima vez sé que si quiero promover un tipo de concurso como lo hice con las licencias de Canva, pues a lo mejor las hago las dos en LinkedIn y, bueno, queda mejor. Estoy también optimizando muchos vídeos con Opus Clip. La verdad, estoy súper contento con esta herramienta. Entonces, yo ahora, por ejemplo, con este episodio que grabo, lo que hago es extraer cortes y los pongo, por ejemplo, en cortes de un minuto para aprovechar que también se publiquen los short de YouTube y me lo subtitula, me puedo poner pequeños vídeos superpuestos y, bueno, tienen una hoja de ruta de mejoras. También les mandé un email con algunas mejoras y eso es algo que a mí me sale de forma natural, ¿no? Es decir, ver una herramienta que se puede mejorar, que utilizo y mandarle un email a los creadores, a los fundadores y decir, yo incorporaría esto porque creo que crecemos todo y Opus Clip está creado por ChasGPT. Me contestaron, me dijeron si podía profundizar más con las ideas que les di, les volví a mandar otro email con pantallazos y, bueno, pues colaborar con una empresa como ChasGPT, ¿no? Como, bueno, los fundadores que están creando una nueva herramienta y 6 de los que las primeras personas que la ha comprado, que ahora ya va teniendo más recorrido, pues ya no es gratificante, ¿no? Porque te tengan en cuenta ese tipo de colaboraciones y, bueno, uno lo hace de corazón porque me ayuda también a mí a ir mejor y más fluido con la extracción de vídeos. Y una de las cosas que tengo también en camino es un poco mejor ver pruebas y empezar a crear contenido más enfocado también que sirva para ponerlo en YouTube, algunas clases, algún review, cosas de estas que creo que pueden ser interesantes, todo lo tengo que pulir, pero también creo que este año le voy a dar caña a eso y voy con todo, o sea, voy muy contento, me ha salido también una colaboración de trabajo con una multinacional, lo que me da mucha estabilidad económica, lo que me permite también invertir y eso también es bueno tener distintas vías de ingreso, tener bastante estabilidad económica, eso ayuda muchísimo a la hora de ir más tranquilo mentalmente, de no desgastarte a nivel de energía y también se pueden crear muchas fuentes de ingreso incluso haciendo tu servicio, o sea, yo tengo el libro, tengo los afiliados, voy a tener el segundo libro, ahora he creado el audiolibro y si tú, aunque vendas viajes puedes poner los materiales imprescindibles que utilizo para viajar, tu mochila, tu bolso, tus elementos, tu botiquín y eso puede ser un enlace a Amazon, las herramientas que utilizas tú también para organizar tus viajes también te puede servir y eso lo puedes llevar a cualquier ámbito, o sea, si tienes el interiorismo ni te cuento, con todas las cosas que puedes ir recomendando en un email, de decir, oye, los tres elementos, te puedes tener un email de los cinco productos que más han valorado mis clientes esta semana y lo vas recomendando con compras de colaboraciones que es una recomendación sólida, es decir, no lo hace solo por la parte de afiliados sino es que porque crees en ello, porque ha salido bueno, yo hay aplicaciones que, bueno, he comprado en AppSumo y a lo mejor no me han salido bueno pues no la recomiendo evidentemente no solo porque la haya comprado la voy a recomendar entonces yo creo que generar ese tipo de vía de ingresos está muy bien otra cosa que creo que me ha funcionado bien y estoy muy contento es con la parte del blog otro punto que voy a mejorar en este año es el ganado posicionamiento y tengo varios artículos en primera página de Google yo no soy SEO profesional pero sí que me defiendo bastante bien por lo menos a modo de resultados y entonces bueno tengo sobre películas de crecimiento personal sobre libros sobre el propósito sobre la sesión de coaching los tengo bastante bien posicionado lo cual esto también me trae muchas visitas a la web las visitas las voy convirtiendo en lead se va metiendo en el plan MFA y todo empieza a funcionar ¿verdad? entonces bueno pues yo creo que uno si se proyecta desde la aportación que aquí es un poco el mensaje destacado el perfeccionismo el síndrome del impostor el que dirán queda en un segundo plano o sea tú fíjate yo ahora estoy con esto de experimentar esta grabación pero si me pongo yo en el centro del universo empiezo uy que van a decir o que me va a pasar o vaya pobrecito de mí que si esto no me sale bien lo tengo que volver a grabar y al final no lo haces ahora dices bueno pues saldrá voy a pensar en cómo puedo aportarle a este cliente una píldora un tip un punto de vista una recomendación que le añada también a mí me gusta ahora estoy volcando y esto ha sido un proceso al principio yo cuando empecé con el podcast eran entrevistas luego ya me empecé a animar a hacerlo solo luego ya vas mezclando luego he dado ponencias o he hecho cosas colaborativas y digo vale dame la grabación y yo de esta grabación saco un montón de contenido todo depende un poco de la situación y el momento en el que estés y al final vas encontrando eso que te va funcionando y lo haces porque tú te quitas de ese primer plano de ese victimismo de esa autoexigencia de ese síndrome del impostor de ese que dirán y pone y dice no con lo que yo tengo con mi forma de ser con mis valores voy a aportar mi visión y creo que también ahí está la diferencia es decir la misma el mismo servicio de coaching que puedas encontrar en otro en otro coag o en otra coag con el mismo objetivo de ir a dueño de negocios lo mismo hay una gran diferencia por simplemente donde apuntarle a la humanidad cada persona donde apuntarle al valor añadido el ecosistema que ha creado hacia donde te quiere llevar ese coag hacia donde te quiere orientar hacia donde te quiere ayudar y creo que es la parte natural que no puede suplir la inteligencia artificial y que si en algún momento llegar a suplirla deja de ser la parte humana de conexión de personas con personas y a mí me gusta esto yo creo este negocio para conectar con personas por eso lo hago como lo hago es decir yo era interiorista estaba trabajando diseñando tiendas diseñé cuando lo dejé ya estaba diseñando franquicias para una tienda de muebles habíamos creado tiendas de muebles por toda España y me cansé de estar solo con el plano no solo con la pantalla y quería estar con las personas entonces sí que evidentemente utilizo toda esta creación de contenido para llegar a través de las redes pero el fin mío es estar acompañando a las personas o sea ayudándoles a que rindan más a que no les quede potencial en el tintero a que gestionen sus bloqueos internos yo muchas veces muchas veces me encuentro gente y dicen ostras sí que debería crear contenido sí que me vendría bien mandar más emails sí que me vendría bien vale todo de golpe no lo puedes hacer pero llegar al punto en el que no haces nada por perfeccionismo por síndrome de impostor por autoboycott por no poderlo gestionar yo creo que se quedan muchísimos sueños en el tintero y una de las cosas que a mí me siento muy muy feliz es hacer que esa persona encuentre su manera de gestionarse y que a su manera dentro de encontrar su manera de gestionarse vea que avance y que puede ir y que ese sistema va mejorando va mejorando va mejorando hasta que encuentres ese punto de fluidez de venga va por todas yo soy muy lanzado a mí me gusta pues como ahora es decir esto lleva tiempo dándole vuelta esto la mejor manera para mí de afrontarlo en mis situaciones venga hazlo y lo estoy haciendo para otros es ir poquito a poco para otros a lo mejor es bueno pues leo bastante y hago pero encontrar ese punto de cómo tú te puedes gestionar para realmente hacer y realmente aportar me parece súper interesante es lo que a mí me gusta es encontrar que si te apasiona algo primero no te rindas o sea a mí me gusta como lo digo creo gladiadores de los negocios gente que realmente no se rinde por eso el primer libro que escribí es sobre el propósito porque yo creo que cuando uno conecta con lo que realmente la apasiona es muy difícil que se rinda y hay veces que hay un punto en el que lo conectas pero hay tanto autoboycott interno tantas barreras internas que vale si tengo una bici pero tiene un palo en la rueda y es imposible moverla ¿no? entonces una de las labores es vamos a quitar todos esos frenos internos para que te permitas ir a por tu sueño para que tu negocio de ese salto y te permita disfrutar de vivir de lo que te apasiona pero sobre todo aportando lo que quieres aportar para ser feliz que ahí está la clave no solo es la venta que evidentemente es importante sino que también tú te sientas realizado con lo que estás vendiendo con lo que estás ofreciendo con lo que estás generando en el cambio de la otra persona y eso es una de las cosas que el otro día Alex me comentaba de que encontraba ese punto de fluidez o me acuerdo de las primeras sesiones que él hablaba de la naturaleza de la fotografía de los viajes y cómo ha ido focalizando la agencia cómo ha ido perfilando el foco y estoy muy contento por el progreso porque no solo que está teniendo más demanda de servicios que se lo ha currado muchísimo o sea no solo es porque ha hecho sesiones conmigo es que ha mejorado muchísimos aspectos ha ido organizando las piezas del pool de su negocio ha ido tomando decisiones dándose tiempo para ir arreglando cada parcelita de su negocio y llega a un punto en el que todo eso da esos frutos entonces gestionar toda esa esa vorágine de todo lo que hay que arreglar de todo lo que hay que gestionar de todos los problemas internos que se generan en un negocio por cambio de plataforma por mejoras de la web por problemas con clientes por lo que sea pues al final llevar a esa persona al autoliderazgo me parece a mí súper satisfactorio porque luego es como venga va ya has pillado ya has entrado en órbita ya vas con con la inercia ya vas tirando ya vas liderando y creo que los resultados tienen muchísimas más posibilidades de llegar que cuando la mentalidad es negativa te tiras para atrás empiezas a boicotearte empiezas a ver solo lo negativo que no quiero decir que no haya que verlo pero si solo ves lo negativo te hundes y entonces bueno al final es una cuestión de encontrar esa manera de autogestión positiva para salir adelante bueno pues quería hacerte un episodio intro hablando un poco de todo de lo que estaba de lo que está pasando en mi negocio también muy contento porque bueno lo comenté en el email de la semana pasada que voy de vacaciones después de cuatro años de curro constante de esfuerzo tremendo de bueno de no parar y bueno unas vacaciones en condiciones después de cuatro años sin parar muy bien y incluso lo hablábamos el otro día con mi mujer decía va el esfuerzo que uno está haciendo para sacar las cosas adelante y a mí me salió como el automatismo de bueno yo ahora he tenido que hacer esto no iba a decir la frase y enseguida me di cuenta y eso estoy súper contento porque me paré en seco y dije no no he tenido que hacerlo le dije bueno yo he elegido hacer esto así y ese es el poder también del coaching darte cuenta de que no es que tengas que sino es que eliges qué hacer y cómo hacer entonces yo he elegido ese camino de cuatro años de esfuerzo para luego bueno que quería que sean menos pero fueron cuatro y para luego podía empezar a tener pues estos ingresos de afiliado estas sesiones de coaching el libro el audiolibro el posicionamiento del blog el podcast que ahora empieza a retomar con más frecuencia empezar a apuntar a las redes todo está yo voy viendo y voy a empezar a medir voy viendo que mes a mes va creciendo todo no es algún crecimiento exponencial que dice wow a lo bestia pero sí que está creciendo todo 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 paralelamente entonces bueno lo que más creció fue la tasa de apertura de los emails porque el cambio ha sido más drástico ¿no? de mandar emails casi meramente de venta a de aportación de valor es que eso lo ha cambiado todo entonces bueno eso motiva ¿no? pero no lo consigues todo eso siendo cortoplacista y yo creo que también dentro de las características que tengo en la constancia soy una aplanadora en constancia ya se vuelvo y voy y aunque tenga momentos difíciles pero que me levanto y sigo entonces apostando por eso pues apuesto por el blog apuesto por la creación de contenido multiplataforma apuesto por mejorar constantemente porque mi naturaleza es esa pero dentro de esa naturaleza también es la aportación de valor que yo genero a los clientes ¿no? de vas a mejorar tanto constantemente sin parar que es como si riego una planta si le da el sol si la podo si la pongo en un sitio estratégico si la cuido no es 100% que vaya a salir el fruto pero tienes una gran gran posibilidad una gran cantidad de porcentaje de que vaya a salir y lo que está en la mano de uno es eso ¿no? es cuidar ese árbol ese negocio regarlo mejor mejorar un poco los nutrientes de uno mismo de cómo se cómo se gestiona para que tener la mayor posibilidad de poder crecer y aportar con lo que a uno le apasiona y yo creo que una de las cosas que he aprendido y que a mí que yo bastante satisfecho me siento es que aprovechar la vida que uno tiene para luchar por lo que le apasiona entiendo el término de luchar que uno puede decir bueno pasarlo mal no entiéndolo desde el comprometerte desde ir en serio desde levantarte desde superar adversidades desde ponerte 200.000 podcast cuando estás de bajón desde dar lo mejor de ti desde yo que sé lo otro ahora la semana que viene tengo con tengo un networking con otro coach que me estaba pidiendo una reunión para ver cómo podemos ayudarlo y le digo mirar toma el enlace a la agenda reserva una sesión de networking que vamos a estar mensaje para arriba mensaje para abajo y oye mira si me puedo permitir en algunos momentos echar una mano y decir bueno pues te echo una mano y luego yo de esas manos que he echado que no lo haces porque te sale me llegan recomendaciones y me llegan colaboraciones y me llegan cosas chulas a mí ese punto de fluidez de la vida me gusta mucho lo del libro del alquimista de Paulo Coelho y es un libro con el que me identifico mucho a mí me gusta ese punto pero yo elijo vivir así hay gente que no que va a dar un pasito y si de ese pasito no ha recibido dos pasos para su favor no te da ni la hora bueno son formas de ser yo soy así me gusta ese punto de fluidez me gusta ese punto de humanidad de originalidad de la vida de que no creo que la vida tenga que pasar todo por un excel evidentemente busco resultados pero que creo que la vida es un poco más esa sensación de fluidez y de sentirse bien con uno mismo y si dejas de ser tú por todos los excel y input que tienes del marketing digamos meramente comercial creo que es apaga la luz pon a un bot y adiós podcast adiós todo ¿no? a mí me gusta la humanidad así que bueno te espero si buscas a alguien con este perfil si buscas el trato humano si buscas conexión emocional si buscas dar lo mejor de ti si buscas conectar con algo que te apasiona si no solo quieres un negocio por un mero resultado económico y también lo bonito de lo que estoy creando en la comunidad es que hay esa conexión de grupo de apoyarnos de entendernos y aunque seamos ahora un puñado que no es que sea una masa tan grande es bastante lindo el entendernos y comprendernos desde esa parte emocional entonces bueno pues te animo a que te asomes que te suscribas si quieres al plan MFA si aún no lo has hecho que me vayas conociendo y te voy contando cosas que voy haciendo así como ahora con estos retos en la comunidad lo puse y digo mira yo me voy a voy a desafiarme a hacer el podcast voy a ver cómo puedo conseguir esta fluidez quiero sacar el contenido no quiero ser tan perfecto ahora no he hecho ni guión ni nada te he hablado un montón de cosas pero quiero sacar el contenido quiero vaciarme y poco a poco ya hay que decir vale ahora lo voy a empezar a estructurar ahora pero quiero encontrar ese punto que tenía hace un tiempo con el podcast que lo había dejado un poco semi parado porque estaba arreglando otras cosas en negocio y ahora retomarlo era como cuál es el momento la estructura perfecta y iba a Dios a tomar por Jacob hazlo hazlo y ya encontrarás el punto y eso también se lo digo a Jorge que está lanzando una comunidad y es muy interesante porque en uno de los episodios que grabamos de hecho está grabado en el no sé el número ahora no pero está como en la sesión de coaching de los anteriores a este y él quería como transformar o pivotar su negocio y luego haciendo las sesiones de coaching él conectó con su esencia y ha dicho no voy a lanzar algo que me está pidiendo el corazón y ha lanzado una comunidad ahora la ha titulado como tribu gay porque él quiere ayudar a los chicos homosexuales a poder gestionar el autoestima gestionar su bienestar y era un reto súper difícil súper emocionante pero oye llegas a ese punto de esto es lo que me pide mi alma esto es lo que me pide mi esencia lo lanzo o no lo lanzo porque sobre todo con estos temas hay mucho que dirán hay mucha crítica hay mucho daño emocional hay muchos anclajes hay mucho pasado ahí que hay que trabajar y ahora lo he visto que se ha lanzado que ya empezó a publicar sus primeros vídeos y eso a mí me llena ¿no? el decir oye como esa persona que tenía un negocio conectado con su esencia ha pivotado se ha permitido hacer lo que quiere ser empieza a crear contenido y cuando empieza a tener la satisfacción de haber ayudado a otros chicos a sentirse bien y a gestionarse y y él se vea con esas gracias yo creo hacia brutal en el email anterior del plan MFA le mandé un empujoncito de hecho ya te comparto los enlaces de tu proyecto para para ayudarle a ese reto de gestionar el perfeccionismo que lo había puesto también en la comunidad y yo también asumí mi reto de crear este tipo de podcast empezar a decir venga vas a ver cómo se graba cómo sale si se graba bien la imagen si no se graba con esta nueva plataforma quiero darle fluidez también bueno pues Ángel que había lanzado un curso de creación de web y de landing también se animó a hacer un episodio en concreto sobre en su podcast para promocionar su lanzamiento pero fíjate tú ¿no? se dice lanzas un producto y por perfeccionismo por el que dirán por el autoboycott no le das esa vuelta de tuerca no y si es si yo creo en lo que he lanzado ¿por qué no lo voy a promocionar y no voy a ofrecer eso? entonces esa es mi aportación ¿no? de darle esa vueltita más esponte ve más allá de tus límites no te quedes potencial en el tintero y vamos a ver qué pasa y vamos a conducir el negocio vamos a conducir tu gestión vamos a conducir tu realización personal tu felicidad ¿no? tu autoestima y bueno entonces todas estas cosas son las que están pasando mi entorno con los chicos con las personas que estoy trabajando con mi negocio con los cambios de las plataformas bueno ya he ido a treinta y pico al treinta y pico minutos y esto es otra cosa que me gusta ¿no? empiezas a hablar yo no tengo guión me gusta esta frescura y van saliendo cosas del ser lo que uno puede aportar y espero que te inspire que te anime que te permita seguir un pasito más allá de tus límites y que crezcas y que te sientas bien con tu rendimiento y con lo que estás dando de ti eso no tiene no tiene límite de crecimiento es decir a medida que das más más vas a aprender a mejorar y mejor lo vas a hacer la siguiente vez así que te animo a meterte en este sendero de realización personal y que te permita ser feliz no me extiendo más un abrazo grande te espero en diegopascucci.com en el gym de desarrollo personal y empresarial te pongo los enlaces de las plataformas que voy utilizando y que te he comentado en el podcast en la descripción del episodio y si tienes alguna duda o algo me comentas y yo no los emails humanos los respondo a todos los emails de bot y sobre todo los que recibo por LinkedIn ya me creó un artículo de copiar y pegar y le digo mira si vas a untar la inteligencia artificial o la automatización hasta la tostada del desayuno vete a tomar por saco pero los emails humanos como me mandó Miguel para hacer un networking pues lo contesté y concreté un networking y todo lo que es automatizado que se huele a legua los mando a tomar viento y digo no soy tu público ni quiero yo relacionarme con gente así así que bueno ya sabes como soy vamos hablando un abrazo y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio chau 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 chau